Capítulo 15 Hasta Bakra dijo Un hombre de inteligencia pura puede alcanzar el objetivo aún mediante una instrucción impartida casualmente mientras que otro puede buscar el conocimiento toda su vida y aún así seguir confundido La aversión por los objetos de los sentidos es liberación El amor por los sentidos es esclavitud Esto es conocimiento Ahora haz lo que quieras Esta conciencia de la verdad hace que un hombre elocuente, inteligente y enérgico parezca tonto, estúpido y perezoso Por eso lo evitan quienes quieren disfrutar de los placeres del mundo Tú no eres el cuerpo, ni el cuerpo te pertenece No eres ni el que actúa, ni el que disfruta Tú eres la conciencia pura, el testigo eterno Que no necesita nada Así que vive feliz El deseo y la ira son objetos de la mente Pero la mente no es tuya Ni lo ha sido jamás Tú eres la conciencia misma Libre de conflicto, inmutable Así que vive feliz Reconociéndose a uno mismo en todos los seres y a todos los seres en uno mismo Sé feliz Libre del sentido de responsabilidad Y libre de la preocupación por el yo Tu naturaleza es la conciencia en la que el mundo entero surge Como olas en el mar Eso es lo que eres Sin ninguna duda Así que mantente libre de toda perturbación Ten fe, hijo mío Ten fe No te confundas nunca en esto Tú mismo eres el Señor Cuya naturaleza es el conocimiento Y estás más allá de la causalidad natural Tu cuerpo Investido con los sentidos Viene, está ahí y se va Tú mismo No vienes ni das Así que ¿Por qué preocuparse por ellos? Deja Que el cuerpo dure hasta el final de la era O deja que se vaya incluso ahora mismo ¿Qué has ganado perdidos tú Que eres la conciencia pura? Deja que la ola del mundo surja o desaparezca De acuerdo a su propia naturaleza en ti El gran océano Eso no significa ganancia o pérdida para ti Hijo mío Tú eres la conciencia pura en sí misma Y el mundo no está separado de ti Entonces ¿Quién debe aceptarlo o rechazarlo? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Cómo puede haber nacimiento, karma o responsabilidad En esa conciencia inmutable, pacífica, inmaculada e infinita que tú eres? Todo lo que percibes Es solo la manifestación de ti mismo ¿Cómo podrían las pulseras, los brazaletes y todilleras Ser diferentes del oro del que están hechas? Abandona las distinciones tales como Yo soy él Y yo no soy eso Y reconoce que yo soy todo Y sin distinción Sé feliz Es solo debido a tu ignorancia que todo este mundo existe En realidad, solo tú existes Aparte de ti, no hay nadie dentro o fuera del samsara Sabiendo que todo este mundo es solo una ilusión Uno se libera del deseo Se vuelve pura receptividad Y está en paz Como si nada existiera Solo una cosa ha existido Existe y existirá en el océano del ser Tú No tienes esclavitud ni liberación Vive dichoso y plenamente Sienta conciencia pura No perturbes tu mente con pensamientos a favor o en contra Estate tranquilo y permanece feliz en tu propio ser La esencia de la alegría Abandona por completo la meditación Pero no dejes que la mente se aferre a nada Eres libre por naturaleza ¿Qué vas a lograr forzando la mente? No ponen a la medida del ser No ponen a la medida del sí Solo un betrachado No ponen a col Participo No ponen a la medida de que se salga No ponen a la medida de que se aferre a nada